Música 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 Buenas, amigo ¿Tienes patas? Yo si El que llevo tarde para la repartición ¿Fuiste con mi? ¿Qué pasa? Te estoy hablando para ti que pollo Pate gallina, pate cochila Música Tienes dijeros de nariz Tienes patas Hermano Panza, como pase al mundongo Panza Y queréis más muchachos si tenéis una convención Bueno, para allá, pero todavía no lo puedes Tienes tranquilo, papá Falta de respeto tuya Hay más delicado que un patalo blanco Cuidado, estoy respetando, Ispa Lo que necesitamos es carne de primera De primera, pero que se roban los objetivos Este payaso, dale Vamos a buscar la carne Es ridículo Música 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 Y estos desgraciados Son más duros, no jodas Que el martillo de todo ¡Hey! Cuando vuelvan Pasen por aquí Que les pegó la mocilla